H3N es hora 13 noticias, lo que pasa es que nosotros nos modernizamos por decirlo así, pasamos de ser hora 13 noticias tan largo, tan acartonado, pero seguimos siendo eso sí, la misma esencia, la misma esencia de noticiero responsable, un informativo que no busca la chiva, sino que busca que el televidente entienda, comprenda la noticia y más allá de ella. Bueno, un noticiero como hora 13 noticias o H3N comienza a las 4 de la mañana, todos los periodistas escuchando radio, diferentes emisoras y comenzamos un consejo de redacción a las 7 de la mañana. En ese consejo de redacción se plantean todos los temas posibles que hasta esa hora hay, se discute, se argumenta, se contraargumenta y finalmente decidimos 23, 24 temas que van por lo general en promedio diarios al aire. Y los periodistas salen, entran, uno hace una nota, vuelve y la edita, vuelve y sale a hacer otra y por lo general hacen 2, 3 y hasta 4 notas en la mañana. Ese es el fragor, digamos, durante toda la mañana hasta las 2 de la tarde, porque durante la hora de la emisión de 1 a 2 no es que esté todo armado. Muchas veces comenzó a la 1 de la tarde y el televidente no sabe que de las 23 informaciones previstas faltan 8, faltan 9, faltan 12, muchas veces y durante esa hora las vamos editando. Y van llegando a la emisión y el televidente las ve al aire, pero no sabe el parto que hemos tenido para que eso llegue a feliz término. Los presentadores están en este set, yo estoy al otro lado y por monitoreo voy diciéndoles, bueno muchachos, va la 2 o no ha llegado la 4, entonces vamos con la nota 8 o la nota 10. Con todo el equipo voy coordinando y les voy diciendo qué va, qué no va. Esto es una pasión y suena como a frase de cajón, pero es cierto, es una pasión que nos mueve a estar creando todos los días posibilidades nuevas. Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten y las redes sociales, pues obviamente nos permiten y nos exigen movernos más rápido, por ejemplo un Twitter, pero no solamente para informar y para anunciarle a las personas, al televidente que viene, sino también estoy revisando a los que yo sigo porque muchas veces nos hemos encontrado que hay noticias de última hora. Puede que no tengamos la imagen, pero tenemos la información. Yo creo que esto de las redes sociales sobre todo tiene que servir para ser muy oportunos, como debe ser el periodista. Esto es ya para ya. Hay un disfrute de poder llegar al televidente y de contarle de la mejor manera de lo que estamos convencidos. Mire, esta información creemos que es importante para usted y se la entregamos con todo el rigor periodístico y con todo el corazón. El noticiero en televisión tiene que ser un descubrimiento permanente para el televidente y uno tiene que ser un creativo permanente para el televidente. Entonces, hay pasión, hay mucha alegría, hay mucho dinamismo, hay una cosa que se combina ahí y muchísimas veces o siempre nosotros decimos la televisión es el manejo de emociones y muchas veces hemos llorado produciendo el noticiero. Lo que pasa es que al aire la producción tiene que ser limpia y la noticia tiene que salir muy bien, pero eso no es, eso no evita que uno pase por las diferentes sensaciones, situaciones y etapas de eso, de una producción de televisión, donde hay de todo. Gracias.